No, no, Mike, ¿ya murió? Chicos, ¿qué hago? El día de hoy voy a sacar el final verdadero de Ice Spim 8 Así es, el día de hoy vamos a vencer a Rod, el heladero loco En el anterior video de este juego, escapé de la fábrica de helados Y supuestamente yo pensé que ese era el final del juego En donde Jay y sus amigos escaparon por la camioneta de esta fábrica Y pues yo pensé que ese era el final, pero no Ustedes en los comentarios de este video me dijeron que ese no era el final verdadero Que Rod tiene a más niños en esa fábrica O sea, mírenle a todos estos niños Y pues nuestra misión de hoy es liberar a esos niños y eliminar a Rod Primero, encontrar la placa azul Segundo, encontrar la placa rosa Tercero, encontrar la placa roja Cuarto, apretar el botón amarillo y liberar a los niños Quinto, enfrentarse a Rod y mandarlo al cielo ¿Se ve fácil? No, pero ¿saben qué? Lo vamos a intentar Aquí es donde nos quedamos la anterior vez Por si pueden ver dice escape de la furgoneta y sala de extracción La anterior vez seleccioné escape de la furgoneta y no, ese no es el final verdadero Hay que ir a la sala de extracción Ok, encuentre la forma de acceder a la sala de extracción Vamos a ver como Jay supongo, ¿no? Hola, hola millos Ok, no voy a llevar ningún arma porque no hay que llevar ningún arma Sala de extracción O sea, la sala de extracción yo me acuerdo que era un cuarto rosadito, ¿no? Que nunca pude entrar porque pues te convertías en niño gordito A ver, esa es, esa es, esa es Ok, voy a entrar a la sala de extracción ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Ay! Alguien me vio, alguien me vio ¿Aló? ¡Ay no! ¡Ahí está! ¡No! ¡Heladero! ¡Ay! Hay que entrar a un lugar seguro Encuentra la sala segura Ok ¡Ay no, 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 no! ¿Heladerito? ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ros, ros! Ok, esto, esto Entro acá No sé qué hice Ok Encontramos el sistema de control que está manteniendo un montón de niños dentro de cápsulas líquido rosa Tenemos que desactivarla ¿Vieron que había esas cápsulas rosas? Esas son los niños Desbloqueé el botón amarillo para liberar a los niños secuestrados de la sala de extracción Esa es la misión Hay que apretar el botón amarillo ¿Cuál es el botón amarillo? Ah, este Ok, ya entendí, ya entendí El botón está bloqueado por una clave dividida en tres disquetos Ya, Maya ¡Cállate, Mike! ¡Cállate! A ver Tenemos que poner aquí la placa azul La placa rosada Y la placa roja Hola, Charly ¿Me ayudas en algo? Ya cállate, Charly Hola, Liz ¿Qué es esto? ¡Hay un ratón! Ok, todo el mundo me está pidiendo ayuda Pero nadie hace nada O sea, ¿por qué? ¿Por qué Jay tiene que hacer todo? No entiendo ¿Por qué Jay tiene que hacer todo? Voy a agarrar un arma Porque yo creo que el heladero puede estar cerca Voy a agarrar la pistolita Encuentra la botella de perfume Botella de perfume Ok ¿Qué es esto? Hay una tubería Bueno, no es una tubería Es una ventosa Una ventilación Ventosa es un animal Un pescado, ¿no? Creo que sí Ok, el perfume ¿Dónde puede estar el perfume? Acá no está el perfume ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Perfume! ¡Qué suerte! ¿No es el perfume que Mike le quería regalar a Liz Y no lo pudo? ¡Oh! Mike, por si acaso Mike está enamorado de Liz Y todavía Mike no le dice A Liz Pero ¿saben qué? Mike, yo te voy a dar el perfume Mike, toma tu perfume A ver, dice Bueno, tenemos que mantener la calma Y asegurarnos de que todo salga bien Ok Encuentra una pistola Del disquete azul Una pieza ¿Cómo que piezas? ¿Tengo que hacer todo el trabajo yo? ¡No! No quiero ¡Miren todos los niños! ¡Niños gorditos! Están ahí cerrados ¡Oh no! Oye, me parece mal Mal lo que hace Rod, eh Tienes un trama muy grande Para hacer esto con los niños Es que no entiendo ¿Cómo los tiene ahí? Parecen embriones A ver Encuentro una pieza de disquete azul No sé dónde está Vamos a intentar buscarlo Ahí hay un mini Rod Hay un mini Rod A ver Solo veo niños ¿Qué es esto? ¡Pieza de disquete azul! ¡Encontré una pieza! No sé qué estoy haciendo Pero lo estoy haciendo Genial A ver Vamos a dar Por eso la Mike 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 creo que es el ingeniero El constructor de nuestro grupo Él hace todo Toma Mike Mike ¿Nos puedes dejar acá? La verdad es que quiero comer helado Si esta fábrica no fue un arsenal de helados Envenenados que te hacen explotar Ok, Charlie O sea, literalmente estamos peleando contra nuestras vidas Y tú quieres Comer helado Ok Consigue la pistola extensible Oigan No, está muy fácil Ok Dice Consigue la extra pieza Del disquete azul ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Le voy a disparar Le voy a disparar Rod Ven, ven, ven Headshot Headshot ¡Oh! Muerta Muerta ¿Cómo quedaste? Te quedaste abierta Rod Abierta Ok, tenemos 60 segundos sin Rod Consigue la otra pieza Necesitamos esta arma para algo Me da mucha pena ver a niños ahí Sufriendo por su vida Lo que sí me da Un poco de cosa Es que nosotros no nos hemos duchado O sea, no digo yo El juego Imagínense cuántos días Jay y sus amigos nos han duchado ¡Ay! ¡Ay! Hay una mano ¡Oh! Consigui algo Consigui algo La otra pieza Consigui la otra pieza de azul De la placa azul Oigan, estoy muy pro Hay una caja de herramientas Vamos a investigar ¿Qué hay acá? Aquí no hay nada Supongo que tenemos que investigar Más cajas de herramientas ¿Por qué tal armas? Minijot No molestes No molestes No molestes, Minijot Minijot ¡No! ¡No! Se despertó Se despertó la loca Loca A ver Calle acá, calle acá, calle acá ¡Ay! Muy nada interesante dice Ok, se lo vamos a dar a esto a Mike Toma, Mike Esto es tuyo A ver, Mike ¿Qué haces? Construime algo, Mike Ya hizo algo, Mike ¿Viste? Mike, ¿por qué no le das el perfume a Liz? Que está acá Mira, decirle Antes de que moramos Por favor, dame un beso ¡Ah! Ok, ponemos la ranura azul Ahora, tenemos que conseguir el estornillador Ya sé dónde está el estornillador En las cajas En esas cajitas de... ¿Cómo se dice? ¿De herramientas? Voy a agarrar otra arma Porque yo creo que Rod está afuera Rod Rodcito, yo te quiero Lejos de mi vida, pero te quiero ¡Ay! Ya me vio, ya me vio, ya me vio, ya me vio A ver Lo voy a desincutar Ok Chao, Rod Adiosito Caja de herramientas Busquemos más cajas de herramientas ¿Qué es esto? Eh... Escondite Ah, escondite Caja de cartón Ok Supongo que la caja de cartón Me sirve para algo Entonces la voy a llevar a la... ¿Cómo se dice? A la salita A la sala de seguridad, pues Donde están todos los chicos A ver Mike, ¿te sirve esta caja? ¿A quién le sirve esta caja? ¿A ti te sirve esta caja? ¡Sí! ¡Le sirvió! ¿Qué va a hacer? Ok, Charlie nos va a seguir ahora No entiendo para qué nos va a seguir Charlie ¡Ay, no! ¡Ahí estás! Charlie Charlie Vámonos Bueno, le voy a disparar ¡Charlie, vente! ¡No te quiero disparar a ti! ¡Charlie, vente! ¡Eso! ¡Disparada! ¡Y disparada! Lo dispararon los dos Ok ¡Chao! Vente, Mikecito Mike, ¿te sirves? ¡Mike! ¡Entra! ¡Oh! Ok Vamos a ver qué hace Mike ahí ¡Eeeh! Ya, creo que yo entendí Mike es como un rey De los mini rods Y lo que tiene que hacer Es recolectar a todos ¡Sí! Ahí dice Por cinco Ok, tenemos que recolectar a todos Recolecta a ese que está ahí No, Mike No Ok Mike, no sé qué haces Pero lo haces genial A ver Que entra ahí Mike ¿Y qué va a hacer? ¡No! ¡Ya me vieron! ¡No! ¡Ya me vieron! ¡Alguien me vio! ¡Alguien me vio! ¡Ahí está! ¡Ahí está Rod! ¡No! ¿Rod? ¡Rod se buggeó! ¡Miren! ¡Se buggeó! ¡Ahí está Rod buggeado! ¡Ja, ja! ¡Chao, Rod! Ok, no sé qué pasó Pero Rod se buggeó ahí Y Charlie está haciendo su trabajo Entonces yo feliz por Charlie Ok, están empujando una caja ahora Rod me está supuestamente persiguiendo No lo veo Ok, está abriendo la caja El disquete ¡Ah! Ahí está la placa roja ¡Ay, enojada porque estás buggeado! Charlie, abrí la puerta, Charlie ¡Eso! ¡Tenemos el disquete rojo! Ok, vámonos Vámonos por el otro lado Vámonos por el otro lado Vamos, vamos Charlie Vente, vente, vente Voy a darle esto a Mike Y solo nos faltaría la placa amarilla, ¿verdad? ¿O rosada? Rosada, miento, miento Aquí no ¡Ah, no! Ok, se la pongo acá Solo nos falta la placa rosada Ok, no El destornillador supongo que es para el ratón, ¿verdad? Voy a sacar una pistola Por si me encuentro en el rod Y necesitamos buscar la placa de... Bueno, caja de herramientas Caja de herramientas ¡Aquí hay otra! ¡Eh! Ok Dame el destornillador ¡No, no hay nada! Ok A ver, caja de herramientas No, no hay ninguna Tiene monedas ¡Eh! Ya hice ruido, ya hice ruido, ¿eh? Ya hice ruido Después de buscarme, ¿verdad? Sigo sin encontrar la caja de herramientas ¡Aquí hay caja de herramientas! Por favor, ¿qué está aquí? Por favor, ¿qué está aquí? Por favor, ¿qué está aquí? Por favor ¡Sí! 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 Como hiciste el Ronaldo ¡Sí! Ok, mini rod ¿Me puedes dejar ir a... ¿Dónde está Mike? Ok, YOLO, 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 YOLO Rápido, 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 rápido Uy, uuuh, uuuh Uy, ok Bien Ahora, ¿para qué servirá? Voy a destornillar esto Ok, ¿qué nos va a hacer el ratón? ¿Para qué vamos a destornillar un ratón? Ratoncito ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Rod, mejor dicho? A ver, ¿qué es eso? ¡Hay un hueco! ¡Hay que metelo por este huequito! Ah, sí, me olvidé. Dame el ratón, Liz ¿Lo voy a meter? Ah, no, Liz es la que la mete, ya no. Ok, Liz es lo único que hace, se va bien con el ratón Bueno, no, Liz sí hace, sí hace cosas ¿Somos el ratón? Guía al hámster y saca el disquete rosa. ¿Cómo que un ratón va a sacar un disquete? Ok No sé qué pensaron los creadores del juego al decir, ok, pongamos... ¡Ay! ¿Me morí? Ok, hay electricidad Hay que desconectar la electricidad, pero imagínense los creadores dijeron, deberíamos poner un ratón en el juego y que los usuarios jueguen con el ratón como el hámster. Ok, desconectamos la electricidad, supongo que era esta, ¿no? Y pues tenemos que buscar el disquete rosa, que creo que es ese, ¿no? Porque está rosa Ok, supongo que como somos ratones y vamos a una trampa de queso nos morimos, nos hicimos glu glu, vamos con Dios, vamos al cielo ¿Qué es esto? ¿Escoba? Ok, el ratón es ágil, eh. Mira, está haciendo caer escobas. Bien bien ratoncito. Lo único que sé que tenemos que subir ahí arriba. No sé cómo Ok, supongo que esto es electricidad y hay que cruzar cuando la electricidad esté muerta ¿Verdad? ¡Sí! ¡Muerte! Apágate la electricidad Muy bien. Muy bien ratoncito Yo confío en ti. ¿Qué es esto? Agüita ¡No! Lo ahogué. Ok, hay que El ratón no sobrevive el agua Anotado. El ratón no sobrevive el agua El agua es tóxica para el ratoncito Recuerden. Hay una manija acá. ¡Sí! Ahora ya no es tóxica el agua Ya no nos morimos. Ok Hay dos ojos ahí ¡Ay! Pensé que era rudo. Oiga, no veo ¿Qué hago? ¿Me voy recto? Ah, me voy. Me tenía que ir recto. Ok, ok Ahora tenemos un ventilador. Perfecto Voy a caer por acá Y supongo que el ratoncito tiene que caer en alguna parte. No, si caemos hasta allá arriba vamos a morir La altura está muy alta. ¿Acá? ¿Caigo? ¡Sí! Aquí no me morí Ok. Y hay que... ¡No sé qué estoy haciendo! ¡No sé qué! Ok, un muelle. Ahora el muelle nos va a hacer saltar Porque ya no hay nada que hacer A ver, voy a saltar ¡Sí! No me digas ¿Lo hice? El ratoncito lo hizo. ¡Tenemos el disco rosa! La placa rosa. Ok. Creo que no nos falta nada ¿No? Activar el botón amarillo ¿Y ya? ¿Ya podemos escapar? Ratoncito ¡Crack! ¿Eh? Ok, ya tenemos el disco o placa rosa. Dame, dámelo Eh, dámelo Liz, dámelo, dámelo, dámelo No seas malita Liz. Gracias Liz Ok. ¿Están listos para que liberemos a todos los niños que Rodon secuestró? 3, 2, 1 ¡Libéralos! ¡Libéralos! Tirádelo sin interrumpar esa hora Interruptores Por favor ¿Ese es el final? ¿Sí? Niños, libérense ¡Sí! Eso, sufre Ay, al fin los niños van a poder ver a sus papás ¿Ese ruido qué? ¡No! ¡No! Dice Rod Esos odiosos niños otra vez ¿Por qué siempre destruyen mis planes? Eh, secuestrar niños no es normal, eh Solo tenían que quedarse quietos y dejarse Dejarse convertir en los ingredientes de mi Fantástico helado Nadie quiere comer helados hechos de niños, Rod Manitos niños gordos Soy chiguales que mis antiguos estúpidos compañeros de clase Y mi madre que me abandonó Rod Tiene varios traumas de niñas, eh Me falta, me falta el aire para respirar Ah, no puedo recuperar el aliento Mil Ok, aceptamos las monedas Gracias por las monedas 1944 ¡Ah! ¡Estamos en las memorias de Rod! Ok, mi hijo es precioso No, ella es una niña Una muy, muy guapa Esa es la mamá de Rod, ¿no? La monja Espero que todo vaya bien Cuando mi bebé se ponga el vestido Se parecerá a él, a Elisa Creo que ese poco a poco Él acabará transformándose en ella Es inevitable El señor lo quiere así ¿Qué? Eso, eso no es normal Soy una santa ¡Ay! Dice que tenemos que ir al cuarto de la mamá ¡Ay! No, no quiero ir al cuarto de la monja Yo creo que Rod es así Porque su mamá, pues, lo abandonó Y su papá Creo que su papá le daba helados Porque su papá igual en los anteriores capítulos Le daba como que... Cosillas Para que siga siendo gordillo A ver, una puerta ¿Dónde hay una puerta? Una santa puerta ¡Ahí es! ¡Ay! ¿Tú qué haces? ¿Cuántas veces te he dicho que no te quites ese vestido? Quería que seamos mujer Bueno, que Rod sea mujer O sea, Rod quiere ser mujer, señora Dice que descubre que está siendo el chico misterioso ¿Quién es el chico misterioso? ¿El papá de Rod? ¡Ah! Ese es el chico misterioso ¡Aló! ¡Chico misterioso! ¡Lo estoy buscando! ¡Chico misterioso! ¿Qué haces? ¿O es Rod? ¿Es Rod él? No entiendo A ver ¿Qué está pasando en este cuarto? Elisa, no andes por aquí Vuelve a la habitación rosa a jugar No entiendo ¿Quiénes somos? Descubre qué consiste el plan de las monjas ¿Cuál plan? Ok, las monjas No son monjas acá Las monjas están medio loquitas Esto está raro Ay, ok Creo que tenemos que escondernos Ok, ¿nos escondemos? Escóndete, escóndete Ah, ¿viste? Ahora vamos a escuchar todo Vamos a ser espías A ver, ahí está la Sister Madeline La monja Hola monjilla ¿Qué van a hablar? Veamos Cálmate pequeño No quiero hacerte ningún daño Solo quiero llevarte a un celular seguro Ven conmigo Ok, ¿esta monja nos quiere salvar? ¿Cómo se atreven a manchar El segundo nombre de Bapomet? Aquí tengo un libro que abro sobre él Para que pueda revisar un plan de cosas Ah, ok Creo que nuestra mamá O sea, la mamá de Rod Está loquita Y pues le hacía pacto a un demonio Porque miren Hasta los controles están feos ahora Encuentra al resto de las monjas Y a tu hijo ¿Cómo que a tu hijo? ¿Somos el papá de Rod? Ventana ¿Qué hay en la ventana? Ahí está el papá de Rod ¿Qué es todo esto? ¿Qué hace mi bebé ahí afuera con las monjas? ¿Se lo va a entregar? ¿Qué? Esas monjas traidoras Están entregando a Elisa A ese heladero ambulante ¡Oh! Ya entendí Y no contentas con eso También le dan parte de investigación como pago Como si pobrecita Elisa no fuera suficiente ¿Rod es Elisa? ¿Y se la dieron a un heladero? Un momento Esto es una locura Un pecado imperdonable Mi bebé se ha ido Y no puedo abandonar la escuela Se lo prometí a Bapomet ¡Uy! No Perdí a su hijo Pero igual su hijo Tengo que ser buena madre Ser un humano ejemplar Resale día y noche No abandonar esta escuela Hasta que pasen otros 36 años Es imposible Y aquí es cuando la mamá de Rod Se fue loca Y ahora es una monja Que quiere A todos Quiere ¡Pum! Dice Encuentra el resto de las monjas De a tu hija Yo creo que aquí la monja Se enoja Y pues le dice ¿Saben qué? Váyanse a ¡Uy no! Magujas ladronas ¿Qué habéis hecho? Os mataré a todas ¡Ay no! Ok, entonces agarró el mazo Y las machacó a todas Ahorita Rod está como que Pensando de todo lo que pasó Necesito poner las cosas en orden Y eliminar a esos niños Tengo el arma ideal para ellos ¡Ah! Ahora tenemos que enfrentarnos a Rod ¿Verdad? Ya entendí Ahí estamos nosotros ¡Eso, Jay! Chicos Es hora de encontrar este heladero Y derrotar de una vez por todas De una vez por todas No entiendo cómo estoy leyendo Acabo con esta pesadilla helada Sube al ascensor del garaje Y encuentra a Rod Ok, vamos al garaje Este es el ascensor ¡Pim! ¿Ahora qué hacemos? O sea, acabamos de bajar por el ascensor Para volver a subir por ahí Qué inteligente que somos Este, este mapa no lo había visto, eh Rod, es muy grande Tu heladería Maldito tomo cosas asquerosos Ok, escuchemos a Rod Rod, no nos hables así, por favor Rod, finalmente Temor te tenemos rodeado Esta vez seremos nosotros Los que vamos a casarte a ti ¡Bien! No, niños estúpidos ¿No habéis dado cuenta de que ¿Dónde estás? ¡Rod tiene esta pistolaza! Estoy harto de vosotros Os voy a romper en mil pedazos Con esta pequeña pistola de congelación ¡No! Ya perdimos Es imposible ganarle con esa pistola ¡No! ¿Qué va a ser? Uy, fuimos Ya fuimos Ya fuimos Ya fuimos ¡No! ¡No! ¡Mike! ¿Ya murió? Es imposible descongelarse de ese hielo, eh O sea, imagínense estar congelados así Ok, vamos a pelear con Rod No puede ser La batalla final Derrota a Rod y termina con esta perseguida helada Ok, ¿qué hago? ¡Ay, no, no, no! Ok, hay que no estar ahí Hay que... Que Rod no nos diga Hay que recargar con munición Munición, 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 munición ¿Esto es munición? ¡Sí! ¿Dónde tengo que disparar? No entiendo Escudo desactivado ¡Ah, ok! ¿Hay que disparar acá? ¡Sí! ¡Eso! Escudo desactivado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cuál escudo? Este, este, ok ¡Bien! Chicos, ¿qué hago? ¿Cuál escudo? Ese El que está ahí ¡Ay! ¡No, no me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¿Le tengo que dar otra vez? ¡Uy! ¡No! ¡No le estoy dando! Ahora aquí le doy Sí, aquí sí le doy ¡Eh! Chicos, ¿qué hago? Escudo desactivado El que está... Ok, aquí el alfondo ¡Mike! ¡No! Casi me da ¡Uy! ¡Lo hice! ¿Qué está pasando? ¡No, no, otra vez no! ¿Lo hicimos? ¡Mike! ¿Cómo se escogieron tan rápido? Ahora Mike Dale un beso a Liz Dale un beso a Liz Ay, Rod Me das pena ¿Qué va a hacer? Estoy llorando Lo hicimos llorar, bebé Llora, bebé Hashtag Rod Bebé lloro ¡Se quitó la máscara! No tiene pelo No tiene pelo Pelón Últimamente he estado Pensando tiempos ¿Qué hiciste con los niños de la escuela? Mi padre Que era mi familia principal Era el culpable de mi obesidad Porque él también tenía La receta secreta Para hacer helados envenenados Y era demasiado Demasiado Desocupado conmigo No puede ser Ok, entonces Su papá también era un demonio Era malísimo Rod Yo te entiendo Pero no justifica nada De lo que haces Y mi madre fue la única Que realmente se preocupaba por mí Una monja loca Que me trataba como una niña ¿Sigue viva? ¿Mató a mi padre por venganza? O sea La monja y el heladero O sea, el papá de Rod No eran esposos Yo pensé que sí O sea, que tenían algo Algún pasado Si mi verdadero padre No era Joseph Era ese malvado señor Llamado Baphomet ¿Un demonio? No entiendo La vida no tiene sentido Mi venganza Y mis sueños Como el helado En una noche de verano Se están derritiendo Ay, Rod ¿Qué pasa? No, 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 no Rod, no, no caigas Rod La criatura humana Que trajiste a la vida Dentro de la hermana Madeline Está mostrando Verdadero respetimiento ¿No crees que otra oportunidad Sería un buen reconocimiento? No entiendo Todos son seres vivos Solo tratan de mantenerse con vida ¿Ese Rod? Si nos ayudamos A seguir adelante De seguro sobrevivirán No necesitan Los necesitamos Compartimos un objetivo Si tienen éxito Volveremos al cielo Es nuestro incentivo No entiendo Él y Rod Dejemos que la misma vida Sea su maestra Saludos, hermana Hasta el nuevo Siguiente encuentro ¡No! ¡Rod! ¡No! ¡Ya fue! Y ahí está la monja Monja loca ¿Van a morir los dos? ¡Rod murió! ¿Eres mi hijo? No te veo la cara Pero supongo que por alguna razón Te vistes como Joseph Por fin puedo abrazarte de nuevo Siento mucho todo lo que ha pasado Por favor, perdóname Te quiero Pero vieja Estás loca A vos igual Los dos están locos Locos, locos, locos ¿Tú eres mi madre? No murió a Rod Ah, no Se está convirtiendo en piedra Los dos se están convirtiendo en piedra Por fin te reconozco como hijo Un hombre adulto Espero que lleguemos a conocernos en otra vida ¡No! ¿Este es el final? ¡Qué felicidad! ¡Los niños ya están con sus papás! ¡Papá, papá! ¡No se preocupa por mí! Se dieron cuenta dos semanas después Literal ¡Ay, qué felicidad! Los niños ya van a volver con sus papás ¡Sí! Beso Beso Eso, Mike, se te hizo Ha sido toda una aventura Os lo contaré todo cuando volvamos a Kasha ¿A quién están mirando? ¿A quién miran? ¿A mí? Ya Hola Este es el final No puede ser Wow, 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 wow Y bueno, este ha sido el final de Ice Scream 8 Rod, te voy a extrañar de una extraña manera Coméntenme si les gustó el final del juego Y también comenten qué otro juego debería jugar Y el que sea más comentado es el que jugaré Soy Fabro Lacud No se olviden de suscribirse y darle like Para que siga haciendo más gameplays ¡Chau, chau!